hola amiga fashion qué tal cómo están espero cada una de ustedes se encuentren muy pero muy bien y estén poniendo un bonito y excelente día bienvenidas hoy aquí te voy a compartir unas ideitas que te sugiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque encontrarás muchas combinaciones casuales utilizando jeans sé que este es el estilo preferido de algunas usar jeans y más vestir casual y cómoda en muchas ocasiones es muy necesario por ejemplo cuando vamos de compras para el día a día es necesario utilizar ropa muy cómoda y bonita así que en este vídeo te va a inspirar mucho con muchas combinaciones muy pero muy lindas utilizando los jeans este estilo de prenda que a casi la mayoría nos encanta y que además de darle ese estilo y comodidad a nuestros look nos hacen sentir y vestir segura aquí te voy a dejar con todas las ideas esperando te gusten muchísimo recuerda que te puedes suscribir a este canal y también puedes regalarme un like y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!